¿Qué es la filosofía de este club? Y no dar un balón por perdido ni en el terreno de juego ni fuera del terreno de juego Desde que el primer momento que el Levante acudió a mí para poder participar aquí Pues la verdad que fue un orgullo Si es verdad que me han tratado desde que llegué muy bien Tanto el presidente como el director deportivo y demás agentes del club Y sobre todo los compañeros y el entrenador Me siento muy arropado, me siento como en casa y espero que sea así Bueno pues la verdad que no me lo he pensado pero si es verdad que voy a ser lo mayor Por marcar aquí, por dejar una etapa bonita Y bueno, si es verdad que los dos compañeros que tengo Tanto como los demás están haciendo las cosas muy bien Hay mucha competencia y hay que ganarse un puesto delante posible Buenas tardes Sí, me veo preparado para jugar en la Liga Sí, es verdad que es mi debut Pero bueno, ya pasé un año por Francia Yo creo que si bien esta es para mí la mejor Liga Yo creo que mi paso por Europa también me ha servido para venir muy preparado acá Levantes conocido por un equipo grande, ¿no? Por ahí está en la primera Liga Española Si bien como dice el presidente es un equipo que lucha y la pelea día a día Yo creo que han pasado grandes jugadores por aquí Y bueno, yo vengo preparado y a marcar mi destino aquí ¡Suscríbete al canal!